¡Hola amigos! Hoy estoy en Torreglesias, en la provincia de Segovia, donde he venido a conocer su iglesia románica realmente bonita. Si os apetece, quedaros a ver el vídeo y si os gusta, darle un like. Torreglesias es un municipio perteneciente a Segovia. En su término municipal se encuentran, además, Losana de Pirón y Otones de Benjumeo. Como patrimonio tiene la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Corral y Jardín de la Anacoreta Máximo Segovia, la ermita del Santo Cristo del Humilladero, Puente Romano de Covatillas del siglo XVI y Caserillo, Molino y Fuente del Despoblado de Covatillas. El templo dedicado a la Asunción se encuentra situado en la parte occidental de la localidad. Cuenta con la presencia de un antiguo cementerio en su flanco septentrionel. Está formado por una sola nave con cabecera compuesta por tramo recto y tramo curvo. Está realizada en una combinación de técnicas que emplea tanto la mampostería como la sillería, esta última con fines estructurales y decorativos. Mucho tiempo después se ampliaría la nave por el costado occidental, dedicando ese espacio a albergar una pila bautismal y la construcción de una torre de campanas ya moderna. Parece que fue edificada en el siglo XIX junto al ábside. Es muy probable que la iglesia tuviera problemas de estabilidad, por lo que se pueden observar un arbotante y varios contrafuertes. El templo reúne una amplia ornamentación esculpida, presente en cornisas, capiteles y vanos. La entrada principal cuenta con cinco arquivoltas de medio punto que apoyan en jambas y columnas todo ello de sillería. En definitiva, otra joya más del románico se gobierna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.